Mujer a Mujer Mujer a Mujer Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer Mujer a Mujer a Mujer a Mujer Y viera que los alumnos se sienten muy contentos cuando realizan esta clase de diseños. Y esto lo pone, usted lo aconseja que lo pongamos en un buffet, que invitamos a comer a alguien. Cuando hay un buffet. Y lo apantallamos. Exactamente, un buffet más que todo en un desayuno, que sea todo bien frutal, en este calor que tenemos. Es algo que queda perfecto. Perfecto, claro. Y a Nina refresca la vista también. Así es. Pues qué bonito el trabajo que están realizando sus alumnos. La receta que vamos a aprender el día de hoy. Es muy fácil, las frutas las encontramos todas en el mercado. Todas están aquí en El Salvador, o sea, no hay ninguna que no tengamos nosotros que envidiar. Y este tipo de receta es como tradicional de allá de México. Es muy tradicional, de Guadalajara. De Guadalajara, aquí es como, compáremelo con una horchata quizás. Aquí es como un fresco de ensalada. Fresco de ensalada. Ah, pero aquí es un fresco fresco, pero esto no parece un fresco. Y entonces vamos a ver los ingredientes que tenemos para la receta. Ya lo vamos a poner en pantalla. Y ahí están para la escamocha al estilo Guadalajara. Quineo, sandía, piña, guayaba, mango, melón, manzana, uva, papaya, fresa, naranja, azúcar y sal. Cherry, dice, o cerezas en almíbar. En almíbar. Ok. Lo vamos a copar a eso para ponerlo bonito. Oh, fruta, qué rico, qué rico, qué refrescante. A ver, chasora, ahí adelante pues. Bueno, pues comenzamos, ¿verdad? A ver. Primero tenemos que preparar. Y el albergue, hola, el albergue ahí lo tiene trabajando para comer después riquito. Ahí me dejan algo, por favor. Aquí le dejamos. Vamos a comenzar con el jugo de naranja. Sí. Esta es la primera preparación que tenemos que hacer. Esto lo vamos a combinar con nuestra papaya. Pues naranja, papaya. Tiene que llevar algún orden. No, estos dos son los únicos que van a ir en este orden. Primero naranja y después papaya. Así es. Ok. Vamos a ponerlo. Y ahí vamos a licuar. ¿No quiere? No quiere. ¿No quiere? No quiere. ¿No quiere? No quiere. No, si usted es sentido. Vamos a revisar la conexión. Permítame, ahorita lo vamos a... No, no. Ya vi que está... En lo que revisamos la conexión, en lo que revisamos la conexión... Pues sigamos con lo demás, no se preocupen. Yo le quería preguntar, ¿va a ser algo ahorita? Sí, en este momento vamos a partir la manzana y todo. Dígame, dígame. Tenemos nuestra guayaba, todo esto no lo traemos... Ay, qué rica la guayaba. No lo traemos pues cortado porque acuérdense que estas son las frutas que se oscurecen, igual la manzana, que están delicadas. Esa rapidita. Entonces no la puede... Exactamente. Esto es lo que yo le dije, que huele como a granadina, pero era la guayaba. Sí. Ay, tan rica la guayaba. Deliciosa. Chef, una pregunta. A mí me encanta ver de que usted usa trastes de aluminio. Sí. ¿Usted recomienda que de aluminio? Así es. ¿Es más higiénico? Es más higiénico y acuérdese que estos no mantienen un olor. Ajá. O sea, desaparece rápido y el lavado es mejor. Así es. ¿Podemos probar ahorita la licuadora? Claro, claro. Vamos adelante. Hoy sí, vamos a ver. Vamos a ver si sí. Hoy sí. Hoy sí. Sólo la dejamos estar y se arregló. Ahí está. Está muy bueno. Ahí está. Naranja con papaya. Exactamente. Vamos a vertirla acá. Ay, qué rico. Ahí está. Qué delicia. Eso sí que es refrescante con este calor. Muy, muy, muy. Es increíble, pero usted le va a poner azúcar porque tenemos que macerarlo un poco. Y miren el tamaño de la cuchara del azúcar. Por cualquier cosa. No, no lo logro. Y así no se pierde. Así es. No puedo. Es el ángulo de la cámara. Ahí está. No logro. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y ahorita le vamos a poner un poco de sal. Ah, sal también. O sea, que es una cucharada de sal, se puede decir. Es que eso va a hacer que no sea una... Para equilibrar. Exactamente. Y no se sienta ni muy dulce y tampoco se nos va a poner muy ácido porque llevamos la naranja. Ese es el secreto. Así es. El azúcar y la sal. Vamos a ver. Aparte de la fruta le tenemos que poner azúcar y sal. Azúcar y sal. Yo vi que azúcar le puso como... Es una cucharada. Una cucharada más agrandota. Ajá. Aquí no hay perdón para el azúcar. Sí. Pero también va en proporción a la cantidad. Sí, la verdad que sí. Aquí va a alcanzar para todos hoy. Para todos. Ahora vamos a vertir todas las frutas en esta preparación. Comenzamos con la guayaba. Estamos poniendo. Le vamos a dar la... Para que usted nos pueda poner... Todas las puede vertir. Ah, exacto. Hoy sí todas las puede vertir. ¿Estas ya en las proporciones que yo quiero? Todas. Si usted gusta, las puede mezclar. Sí, no puede mezclar. Ah, bien, bueno. Vamos entonces con... Laida, a mí, si me ocurriría, le puedo poner guanaba o es muy líquida. Fíjese que la guanaba vendría siendo casi el papel de la guayaba. Ah, ok. Entonces, no perdería. Sí, no pierde el sabor. Meloncito. Porque tengo antojo de guanaba. Sí. Meloncito. ¿Y estos son como los ingredientes por tradición de esta receta en Guadalajara? Por tradición. Estos sí, estos siempre los van a encontrar en esta temporada ya. Ok. ¿Este qué es? Esta es... ¿Este es mango? Manguí. Elote. Uy. Mango. Espérenme. La Diana, la Diana, otra vez. Elote. Diana, Sofía. Yo creo que tiene que saber primero qué es. Ella quiere estar segura que sea mango y no piña. Que no la engañe. Está buenísimo. Y ese manguito sazón. Este estamos en la temporada en este momento. El que ya está. Mirá. Y estamos en temporada de aguacates también. Ay, sí. El fin de fe al mercado y unos mangos tan espectaculares. Y por todos lados, ves, aproveche que tenemos esta fruta de temporada. Además, cuando es de temporada es más barata. También. Es más barata. Ya. Después se pone caro. Sí, el mango en diciembre no lo encuentra. Ajá. Este sí es piña, ¿verdad? Esa sí es la piña. La piñita, muy bien. Y esa piña es de jugo, es ácida o dulce. No, es dulce. Porque la ácida, pues, imagínense cómo quedaría esto. Ajá. Porque esto ya ha servido en un cóctel e inmediato, entonces. Ok, o sea, piña dulce. Ocuparemos mucha azúcar. Sí. A ver, aquí las, perdón, las fresas así enteras. Todo, todo, sí. Y las humo también. Sí. Listo, pues, para dentro de las hojitas y las fresitas. ¿Qué pico? Ya, Zoraida, confírmeme, la piña que tiene la hoja con piquitos, esa es la dulce. Ay, se le dice piña golden. Ah, ok. Piña golden, es cierto. Sí, pero es la que, pero pudiera ser que le quiten las hojas. Golden light. A veces la venden así a... Sí. Que dice... Nada, no dijo nada, no le hagan caso. No le hagan caso. Que ya, él ya siente el viernes en las venas, por eso dijo eso. Ahora vamos a comenzar a mover mucho. Con fuerza, Diana. Mejor explica. Muévalo, muévalo, Diana. Ah, exactamente. A batir, exactamente. Como dijiste, lo quiere comer. Exactamente, usted ya va sintiendo los olores y le vamos a poner un poquito más de azúcar. Qué rico. Y las uvas, con semillas, sin semillas, no importa. Es al gusto del cliente. La verdad que usted... Hay gente que es algo quisquillosa. Y se las quita. Sí, le vamos a poner un poquito más. O compra uvas sin semillas. También, ¿verdad? Ay, le podemos poner una semilla verde. Perdón, una uva verde. Semilla verde. Sí, ¿verdad? Perdón. No, está bien. Uva verde, ¿cierto? Que no tiene semillitas y sigue siendo dulce, pues no es tan ácida, ¿verdad? La uva verde. Uy, mire qué rico. Qué rico. Le puso banano ahorita, ¿verdad? Ya, tiene su banano ahí adentro. Y el banano sigue último porque se hace negrito. Sí, porque se hace negro. Y ya eso como hasta le pierde el ojo bonito al platito. Ah, sí, es que entra por los ojos. Exactamente. Y si se da cuenta, ahorita ya está listo. Sí. Vamos a ponerlo. Sí. Traigo dos presentaciones porque yo sé que es verdad. Es que hay dos comilones. No podemos perdonar. Vamos a llamar ya a Lika albergue porque él dice que ella quiere. ¿Verdad, Lika albergue? Ya, ahorita, ahorita. Ah, pues vengase para acá. Pero mira qué profesional que dice ahorita, ahorita. Y si esto termina. Está terminando. Sí, es que le tenía que decir algo a ella. Muy bien. Tiene que contestar ahí. Ajá. Ahora, qué rico. A ver. Qué belleza, mire, qué belleza. Podemos hablar de refrescante. Sí. Bien refrescante. Y alguien que no quisiera ponerle azúcar, le puede poner un azúcar que no voy a decir la marca, pero que es artificial. Exactamente. Sí se puede. Lo de un polvito blanco. Ajá. Un polvito blanco. Tienes que cuidar con qué polvito blanco. Cuidado. Cuidado. Tienes que pautar, tienes que pautar. Tienes que pautar ese polvito blanco. Y hay otro que no es tan blanco, ¿verdad? Sino que es como orgánico. Exactamente. Es lo nuevo. También. También. Mire, qué belleza. Qué rico. Qué rico. Esto se ve tan rico. Usted vegetariano. Está perfecto. Qué delicia. Sí. Y si alguien quisiera poner miel, pudiera. Se podría. Aquí encima. Eso ya sería bien salvadoreño. Uy, qué rico. Pero la maple, la maple queda más rica. Uy, qué delicia. Bueno, pues. Y la miel está del sorbete de calentón. Ajá. También. También. Lo podríamos como ya transformar al estilo salvadoreño. Ya no mexicano. ¿Cómo lo sienten? Rico. Yo todavía no la he probado. Ahí voy. ¿Sabe qué? Yo hacía esto como tutti frutti, pero le ponía una gaseosa que tiene un nombre específico. Está buenísimo. Como una... Sí, se puede. Ah, ¿verdad? Y eso le daba espumoso. Ajá. Sí. Bueno, le puedo decir una cosa. Ese era mi secreto. Sí. Ajá. Para que no le tenga miedo a esto, no es... No le tenga miedo. No, no, porque pueden pensar que es súper dulce. No es así. Está bien equilibrado por las frutas que se utilizan y por el poquito de sal que le pusimos. Guayaba. Entonces, usted lo siente, no es aquel dulce que te empalaga, sino que es un dulce rico equilibrado con un poco de saladito. Exactamente. Pero le podemos echar salsa perra y chile también. Fíjate, fíjese que sí, fíjese que sí. Es que se presta. Ya no es el salvadoreño. Se presta. Hasta el guache te va a decir que ya le van a poner chile. Sí, o no. Todo. Sí, la verdad que sí. Yo le pensé importante es al principio que el licuadito es de naranja con papaya. Eso es lo primordial. Y hacer su primer macerado para que también se una la sal con la azúcar y no se vaya a sentir después de una preparación o muy salado o muy... Y lo que ya no lo comamos podemos hacer licuado, sí. Claro que sí, para la mañana. ¿Verdad? El desayuno. Bueno, la chef Zoraida de Argueta Docente, Escuela de Alimentos Sitka, nos ha acompañado esta tarde con este refrescante escamocha al estilo Guadalajara. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y aquí nuestros amigos se quedan degustando y comiendo y pensando qué más le van a poner a esta base rica de frutas. Sí, que eso le faltó. No, Jolica. No, Jolica. Y así ya no. Se le pasó. Así que nos vamos a una pausa y ya regresamos con más en este viernes. ¡Gracias!